Cada nación del planeta tiene una forma que recuerda a alguna cosa, veamos cuál es la forma que tiene cada país. Italia es un país famoso mundialmente por tener forma de bota. Venezuela según la gente parece que sea un elefante. China se dice que su mapa recuerda a un gallo. Perú entre las cosas que recuerda su mapa es a un corazón. Australia se considera que se asemeja a una cara de perro. Entre las semejanzas que le encuentran a Argentina es a la de una zanahoria. La nación de Francia se dice que recuerda a un búho. República Dominicana tiene forma de cabeza del dinosaurio Triceratops. Rumanía tiene un mapa actual que recuerda a un pez. En Chile por lo alargado que es suele decirse que parece una serpiente. Reino Unido se considera que se asemeja a un dragón. Jordania se dice que es un mapa que parece un perro ladrando. La nación de Laos tiene un mapa que recuerda a una palmera. A Panamá entre las semejanzas que le encuentran a su mapa es a un guante de boxeo. Islandia parece que tenga forma de cactus. España es famosa por tener el sobrenombre de la piel de toro. El país de Sri Lanka tiene un mapa con forma de lágrima. México tiene un mapa al que le encuentran parecido a un pez espada con el pico torcido. Bielorrusia tiene una geografía con forma de pato. Pakistán mirando su mapa recuerda a un perro. Irlanda parece un osito de peluche. Para Brasil entre los parecidos de su mapa está el de un delfín. A Japón le encuentran semejanza con un caballito de mar. Israel tiene forma de flecha hacia abajo. Austria, según la gente, su mapa recuerda a una raqueta de tenis. Estados Unidos dicen que parece una ballena. 시간 en un pez espada. El porexido del dueño. Las dos capitos para sermente y ves el resto.